Que el talento humano y la capacidad de las personas en Costa Rica son el elemento central para la transformación de este país. El gobierno de Costa Rica se encuentra muy complacido de que empresas como Zorovsky vengan a instalarse en el país en esta línea de alta sofisticación y tecnología. Sin duda esto aporta en la estrategia nuestra, en la idea de incorporarnos en cadenas de mayor valor agregado. No nos queda más que agradecer y felicitar a Zorovsky por la apertura de estas nuevas instalaciones.